Vamos a preparar una fritata, ¿de qué manera? De chorizo. Y miren nada más, yo mi chorizo, ya aquí lo estoy escurriendo, está perfectamente ya bien cocidito, mamá. Qué rico. A mi mamá le encantan las fritatas, hacer fritatas. A mí también. Me gusta, es como que una manera fácil para cualquier situación, por ejemplo, para una merienda, para un desayuno. Para un lunch, por ejemplo, está buenísimo. Para la hora que quieras, señora. Además es tan fácil de hacer, siempre va a tener alguna proteína, algo de verdura. Vamos a ponerles espinacas ahorita ya. Este plan, que no falla. Aquí le pusimos ya los huevos. Este es base, base para todo, hasta para un plan. Al fin y ya está la muñe con la fritata. Exactamente. Y miren nada más, espinacas. Lo van a poner aquí, miren. Con jitomate. Voy a picar tantitita cebolla, que me hace falta. Ajá. Fíjate qué combinación de sabores. Me gusta la idea. Me encanta. Fíjate que me gusta, mamá. Sí. Ni estás acostumbrada a comer. Ni estoy acostumbrada. El abuelo las hacía tiro por viaje. Era como que su comida preferida. La fritata. La fritata. Dilo como italiano, fritata, bambino, fritata. Así como. Bueno, yo ya le puse la leche y ya, ahora le voy a poner. ¿Qué le vas a poner, mamá? ¿El queso? El queso. Muy bien. Y este que tenemos aquí es para ahorita que salga, la ponemos en un molde. Ajá. Ok. Van a ver qué lindo. Gracias, niña. A ti, mi vida. Ya estamos listos. Mira que ya está casi listo, la cebollita ya está ramada. Sí, mamá, sí, no es fácil, señora. Y huele a delicioso. Y quede como reina. Quede exacto. Fíjense que a mí me gusta el jitomate, el sabor del jitomate cherry me gusta en estas fritatas mucho más que el jitomate entero. ¿Por qué? Porque aparte, por ejemplo, cuando parte uno, el jitomatito se te va completo, se ve muy lindo y se ve muy apetitoso. Y el sabor es completamente diferente. Ok, mami. ¿Ya? ¿Ya viene? Ya. ¿Agrego el chorizo de una vez? Ajá. De una vez agregamos el chorizo. Ah, voy a ver. ¿Mexclamos? Mezclamos. ¿Ya es corazón? Mira, mamá, qué rico está esto. Y es una fritata que estoy haciendo en un, en este sartén de hierro forjado. Les voy a contar un poco. Yo a este le voy a llevar a la mesa. No lo voy a desmoldar porque aquí va a estar mucho más complicado que se desmolde. Pero si usted lo quiere desmoldar, hágalo en un, en un sartén que tenga un autoadherente, ¿no, mami? Pero ¿sabes qué? Si está bien hecho, se va a desmoldar. Exactamente. Se va a desmoldar. Pero quiero prevenirlas. Quiero prevenirlas, mamá. ¿Lo vamos a poner aquí o tú acá? ¿Cómo quieres? No, acá tú. Ya ponte para acá. Ya listo. Ya vente para acá. Ya vente para acá, mamá. Qué sencillo. Ahora sí, por favor. Miren. Ay, qué es eso. Con puros movimientos. Y se va al horno. Se va al horno. No batalle, no la voltee, no sufra. Se va al horno a una temperatura media. ¿El queso, papá? Muévele. ¿Ya lo moví? Así para que me lo... Para que mezcle todo. Para que mezcles todo. Ahorita todavía puedes tener movimiento. Puedes hacer hasta la orillita, bajarle. Debajo para que no se vea fe, mamá. Ok, gracias. Ay, un quesito, un quesito. Brincó. Pero no importa. Bien, listo. Queso del que tenga en casa que gratine. No se espante. Exactamente. O sea, todos estos ingredientes le estamos dando como la invitación a que lo haga. Usted pueda poner los vegetales que quiera. Ok. Ahora sí, me voy. Adentro. Adentro del horno. Y le saco este mango, que es un manguito de plástico que me permite transportar. Muy bien. Y bueno... ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.